Son virtuosos en la cancha y, la recompensa tiene que ser proporcional a lo que nos hacen vibrar con su trabajo. Sin embargo, algunas de las estrellas que están brillando en este Mundial en Rusia, alcanzan sueldos que tienen ceros interminables. Bueno, quizá no tanto, pero las cifras les alcanzan para ser considerados los mejor pagados del mundo. Por ejemplo, ellos, al ser estrellas, reciben carretadas de dinero por jugar de manera sorprendente al balompié. Lionel Messi, el jugador de la selección argentina, tiene ganancias que alcanzan los 126 millones de euros. Messi, quien ha marcado diferencia por su forma de dominar el balón y por el desborde que logra a lo largo de la cancha, debutó en el FC Barcelona, en el año 2004. Messi es el único jugador en la historia en lograr en una sola temporada cuatro reconocimientos futbolísticos, Balón de Oro, mejor jugador de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Pichichi y Bota de Oro, todo ello en la temporada 2011-2012. Además, Lionel tiene la mayor cantidad de goles anotados en un mismo año con un solo club, 79 goles en 60 partidos, realizados en el año 2012. Messi destruye con facilidad a los porteros. El jugador de Portugal es un crack cuando tiene contacto con el balón y, al igual que Messi, hace la diferencia en el terreno de juego. Son jugadores que siempre están en el momento adecuado, Cristiano debutó en el Club Español Real Madrid en el año 2009, donde juega como delantero hasta ahora. Pasó por la liga inglesa dejando buenos números en el Manchester United de los años 2003 al 2009. Además, es el máximo goleador del Real Madrid en toda su historia con 450 tantos en 438 partidos, 2018 hectare ha sido un gran año para Cristiano Ronaldo y aquí está la prueba, video, YouTube, vía George 11, Neymar. El jugador de la selección de Brasil alcanza ganancias de hasta 81.500.000 de euros. Neymar tiene un buen manejo del esférico a lo largo de la cancha, es contundente a la hora de entrar al área chica, justo en donde define con gran precisión. Debutó con Barcelona en el año 2013 y permaneció ahí hasta el año 2017, para pasar a la liga francesa con el Paris Saint-Germain. Neymar fue declarado como el jugador joven más valioso del mundo, designado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, en el año 2012. El brasileño ganó el Balón de Oro en la Copa Confederaciones del año 2013, aquí te traemos 10 goles de Neymar que sorprendieron al mundo, video, YouTube, vía red, conectate, Gareth Bale. Aunque Gales no calificó al Mundial, debemos incluir en esta lista a Gareth Bale, quien es uno de los mejor pagados en el mundo. El jugador tiene ganancias por hasta 44 millones de euros. El también jugador del Real Madrid fue considerado uno de los más talentosos dentro de la Premier League de todos los tiempos. En algún momento recibió el reconocimiento como mejor jugador de la Premier League 2012 a 2013, además de ser nombrado alguna vez el mejor jugador joven de la Premier League. En la temporada 2012 a 2013, los 10 mejores goles de Gareth Bale están compilados en este video. Video, YouTube, vía el Fratalaska, Gerard Piquet el culé recibe ganancias de hasta 29 millones de euros. El jugador de España debutó con Barcelona en el año 2008 y se desempeña de manera extraordinaria como defensa. Fue campeón del mundo con España en el año 2010 durante el Mundial de Sudáfrica. Gerard Piquet y sus actuaciones con el Barcelona están compiladas en este video. Video, YouTube, vía Pelon de Brothers, podría interesarte. Maradona, el polémico personaje que aman y odian los argentinos. México enfrentará a Brasil en octavos de final de Rusia. Jared Leto estará en nueva cinta de Spider-Man.